La provincia mantuvo un nuevo encuentro paritario con los gremios docentes. Se avanzó en la organización de un plan pedagógico para el ciclo restante 2020 y la articulación con el ciclo electivo 2021, además de los formatos escolares en tiempos de pandemia. Hemos tenido otra reunión paritaria con todos los sindicatos docentes, dándole continuidad al tratamiento de los temas que han quedado planteados en el acta reciente. En este caso nos abocamos al trabajo de compartir criterios que el Ministerio de Educación está pensando para la organización de un plan pedagógico para el tiempo que nos queda del ciclo 2020, para la articulación con el ciclo 2021, esos formatos escolares que habilitan modos de trabajo tanto en la presencialidad como en la no presencialidad, en un sistema que se redefine en tiempos de pandemia. También trabajamos sobre el tema de las titularizaciones progresivas y crecientes que van a iniciarse para el sector estatal con el tema de las secundarias en un modo inédito porque hasta ahora no ha tenido la experiencia la provincia de formas online, pero vamos a inaugurar un sistema online para este tiempo tan complejo que nos toca vivir para poder proceder a esas titularizaciones. Y para el sector privado armamos también la posibilidad de encuentros que nos permitan construir la convocatoria, un concurso de ascenso para cargos de supervisión. Finalmente compartimos con todos los sindicatos el detalle pormenorizado de todo lo que la provincia está invirtiendo en estos días y seguirá invirtiendo en los días que quedan con apoyo de la Nación también para poner todos los edificios escolares en condiciones sanitarias para un tiempo pospandémico. Los fondos nacionales vendrán en los próximos días. Lo que sí ya están recibiendo todas las regionales y en esta semana todas las escuelas son los fondos provinciales. ¡Gracias!